hola qué tal estimadas amigas amigos de el canal del viejo manzana muchísimas gracias por sumarse con las suscripciones de ustedes el canal va creciendo va creciendo vamos creciendo fíjense que hoy saliendo de mi trabajo pues al paso me queda el parque morazán y me encuentro acá con un montón de bailadoras y youtube es bueno y les pregunto qué pasa en la plaza de libertad porque están todos acá de regreso bueno la cosa sigue igual pero yo me llevo una sorpresa y es que me he encontrado una amiga de hace ya varios varios ratos y ustedes la conocen muy bien ya la tienen ahí en sus pantallas carlita la fogosa la morenaza de fuego que tal carlita bienvenida al canal del viejo manzano bien gracias gracias pues aquí miren carlita aquí anda de turista hoy anda visitando a todos me encontré que aquí hay un montón de youtuberos lo siento mucho por todos los youtuberos que le cerraron la plaza libertad lo siento por todos ellos que acuérdense que viéndolo bailar a nosotras se siente mejor pero igual aquí andamos la carlita que anda disfrutando anda viendo a varios bailarines a varios amigos aquí estamos y pues me siento feliz de haberlo encontrado a usted también cómo ha estado usted bueno carlita fíjese que la verdad ya con la carretada de años que corren que están en mis espaldas pues bien le puedo decir bien gracias a dios aquí siempre tratando de mantenerme activo siempre está tratando de llevar entretenimiento y sobre todo de sentirme pues orgulloso de tener abrigo como carrerita la fogosa la morenaza de fuego pero que ha sido de carlita yo tengo por lo menos cuatro o cinco o quizás seis meses de que no la veo en las pistas de baile mire carlita ya no va por las situaciones que yo veo en youtube en tiktok a mí no me gusta eso yo soy poca para los problemas a mí me gusta evitar los problemas carlita no se mete con los problemas a ella le gusta evitar todo eso entonces yo lo siento por todos los bailarines que acuérdense que los bailarines por lo que la gente hermosa el público que los viene a ver ellos reciben su poquito verdad pero igual yo yo les digo lo siento por todo lo que les está pasando carlita aquí asado aquí viene todo bueno no todos los días de vez en cuando vengo acá a la plaza esta o si no a la otra plaza pero no voy al parque libertad porque no voy al parque libertad número uno por evitar problemas porque yo siempre cuando llego veo unas miradas que ya viene esta como casi no sé qué a mí me gusta evitar los problemas pero o sea carlita ha estado yo estoy bien gracias a dios mi familia está bien yo me siento feliz y pues triste por mis amigos porque no pueden bailar no pueden disfrutar gozar como siempre ellos lo hacen pero carlita aquí anda hoy disfrutando viendo todo lo hermoso del salvador lo lindo que es el salvador aquí vamos a andar por ahorita por eso siempre que tengo la oportunidad de platicar con usted le hago una pregunta qué qué hay para carlita estamos ya en la época navideña vamos a entrar al mes de noviembre el penúltimo mes del año y cómo lo vamos a celebrar qué nos va a dejar que esperamos del año venidero carlita y qué planes qué proyectos hay para el 2024 pues los planes de carlita son seguir adelante seguir luchando con mis hijas gracias a dios dios me da bendición hasta decir ya no primero dios cumplir mis metas de seguir adelante seguir luchando por ellas trabajar por ellas esmerarme por ellas y pues ahí vamos a esperar la bendición que dios nos va a mandar nada más y pues carlita como les digo a veces se siente mal a veces está bien a veces está mal pero ahí vamos ahí vamos pasándola carlita que me responda con el alma con la franqueza que usted siempre se ha distinguido no le hace falta bailar en la plaza del perro sí sí me hace falta bailar pero igual él lo he evitado de bailar desde que falleció mi abuela se ha evitado bailar pero sí me hace falta venir a la plaza venir a visitar a todos mis amigos a joselito a la silvia a todos o sea así me hace falta todo eso pero lo he evitado porque acuérdese que llevo dos niñas y mis hijas van creciendo y no me no me gustaría enseñarles eso a mis hijas sino que enseñarles otra cosa a estudiar a esmerarse hacer unas profesionales si dios me lo permite que ellas estudien bien entonces yo he evitado muchísimo de eso no y he tenido varios problemas de salud pero ahí vamos pasando yo solo le pido al de arriba que me ayude y pues él lo está haciendo y pues aquí estoy pero igual como le digo me hace falta ir a ver a todos mis amigos a la plaza a la plaza libertad pero si me están viendo toditos ahí besos a todos los quiero muchísimo los extraño muchísimo saluditos a joselito a la silvia a doña yajaira mi respeto para ella y también a todos los youtuberos de todos los canales carlita quiero agradecerle y felicitarla por la madurez con la respuesta que me dio y con los planos y los proyectos para sus hijas muchísimas gracias carlita bendiciones del creador y pues espero que siempre seamos amigos y siempre me dé la oportunidad para que puedan verla mis suscriptores y suscriptores del canal del viejo manzano gracias carlita gracias gracias a todos los suscriptores del canal besitos a ellos suscríbanse al canal a todos mis fans de carlita besos aquí está la carlita la sabrosona la morenaza de fuego aquí está besos besos y cuando más nos lo vengan a sentir vamos a estar ahí en la plaza besos los quiero a todos chao